fantasías y qué hay de nuevo, fantasías y qué hay de nuevo y estaremos leyendo sus mensajes acá como es el caso de María Ángel Piso Coelho que nos saluda desde San Antonio de los Altos, gracias María Ángel por estar allí en sintonía, también nos dicen por acá y enviamos saludos a nuevos seguidores en nuestras redes sociales, Piso Carlos Manzano también nos empieza a seguir a través de arroba y qué hay de nuevo en Twitter e Instagram. Bueno, el tema financiero a veces suele o parece ser complejo, pero tenemos un gran aliado y para ello le voy a dar el pase a nuestra querida Daniela para que haga la presentación del siguiente micro y así aprender a surfear un poco la inflación. Claro que sí mi José, el tema económico siempre es importante y de relevancia en la familia venezolana, por eso vamos a ver ahora el micro de economía bien importante que nos tiene nuestro compañero Rafael Nieves, disfruten. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento y gerencia en Venezuela, muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia para Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde pueden entre otras aplicaciones bajar nuestra publicación periódica en Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento, es necesario que pensemos seriamente en convertirnos en emprendedores y surfear la inflación. Con principios financieros, los emprendedores siempre tienen un plan, de modo que quien falla al no planear está planeando su fracaso, por eso es muy importante un plan. Sin un plan adecuado con metas específicas y compromisos en el tiempo, es muy difícil alcanzar cualquier cosa. Fíjense, los planes deben seguirse aunque puedan cambiar en el tiempo, por eso deben ser siempre revisados y actualizados. Cada vez que resulten nuevas ideas o nuevos obstáculos, estos deben ser incorporados en ese plan. Aquí en Gerencia para Todos recomendamos escribir, escribir los objetivos de hacer un plan. Es muy importante que coloques ese plan mental en papel, que escribas, que incluyas tus metas y fechas en las cuales quieres alcanzar esas metas. Debes creer en ti mismo y en tus habilidades, crear tus ventajas. Ahora, ¿de dónde? Necesitas, en primer término, tener perseverancia. Tienes que estar preparado para superar los obstáculos. Tu sueño puede estar fuera de tu zona de confort, por eso debes planear y hacer muchos esfuerzos. Debes serle fiel a un sueño. Eso es vital y siempre es lo mejor. Creer en ti mismo es importante. Todas las grandes cosas vienen con desafíos. La grandeza está en tu interior. Tus sueños necesitan de tu esfuerzo, por eso debes desarrollar el poder para vencer. Tienes que esforzarte para lograr lo que quieres. Recuerda que debes mantener el rumbo. La gente va a tratar de detenerte. Siempre va a haber alguien que te va a decir que no puedes. Pero si tú confías en ti, tienes ese sueño, lucha por él. Siempre tienes que estar preparado para crecer. Debes saber que puedes hacerlo. Invertir para el futuro. Puede ser posible. Y por supuesto, siempre vas a necesitar recursos económicos. Un poco de dinero para empezar. Además, ese poquito de dinero con el que vas a comenzar. Debes producir, aumentar poco a poco en proporciones para que construyas tu máquina financiera. Debes vivir en consecuencia un estilo de vida sostenible. Estar siempre preparado para los reveses. Debes asegurarte, por ejemplo. Debes pensar en una economía personal y familiar libre de deudas. Hacer que el dinero trabaje para ti. No es lo contrario. Invertir bien tu dinero. Proteger tu dinero de pérdidas. Ser propietario de tu negocio. Así que construye tu máquina financiera para tener libertad económica para tener libertad económica. Estos principios no son inteligentes. Es incómodos. Nunca nada funciona para mí. Soy demasiado viejo, demasiado joven. No gano suficiente. Si tú piensas así, ya fracasaste sin siquiera intentarlo. Así que te conviertes en tu peor enemigo. Así que hay una sola solución. Construye tu máquina financiera. Soy Rafael Nieves y esto es herencia para todos. Excelente micro siempre con esa información apropiada de la economía. Ya saben, inviertan ese dinero. Es la única manera de revalorizar nuestros ahorros y de tener siempre una buena economía en nuestro hogar. Vamos entonces a darle el pase a nuestro querido José Gregorio. ¿Qué nos tiene por allá? Así es Dani. Como siempre, nuestro amigo Rafael Nieves nos invita a salir de la zona de confort, que a veces es un poco complicado, difícil, pero tenemos que procurar lograrlo. Bueno, en la parte anterior o en la primera parte del micro de Arianí, veíamos que estaba haciendo algunos dibujos, seguro para sorprender a los más pequeños y a los invitados en la casa. Así que ustedes muy pendientes para seguir disfrutando de la segunda parte de este micro y preparar deliciosos postres junto a nuestra amiga Arianí.